Liga, 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 liga De los niños del frente repítemles que no hay liga Liga, liga, no, no hay liga Por lo claro, por lo graso porque ellos no dan la liga Liga, liga, no, no hay liga Arrando con el pie derecho y diciendo que no hay liga Liga, liga, tú no da la liga Y girando con el cuerpo diciéndole que no hay liga Liga, liga, tú no da la liga Liga, liga, liga Con relación a la demanda en contra de Omega por parte del empresario Edwin Liriano, que elaboró con Omega como promotor, o sea, promoviendo su carrera, invirtiendo en su carrera, hace tres años aproximadamente. La demanda es específicamente por trabajo pagado no realizado. ¿Adivinen qué? ¿Qué? Es como la quinta o la sexta audiencia y Omega no se presentó. Cuando se presentó, llegó media hora tarde. Entonces, al llegar, ya el juez había dictado sentencia. Y la sentencia es la siguiente, pónganlo ahí en pantalla, en grande, por favor, para yo leerla. Embargo por 2.900.000 pesos. O sea, embargo... O sea, 3 millones. De su propiedad. O sea, se meten en su propiedad. Las mismas imágenes que vimos la otra vez, irán a sacar cosas por un monto. O sea, está bien, él le entrega una jipeta de la 2 igual que tiene. Entregaron Meguchi y otro pan y llega, creo. Sigue. Orden de arresto. ¿Qué? Claro. Ahorita le vamos a explicar, pero él llegó, entonces cambió eso. Es impedimento de salida. Y publicación de sus datos en los medios de comunicación. Y publicación de sus datos en los medios de comunicación. Eso no lo entiendo. Es decir, le pones Peter Antonio de la Rosa. Portador de la Cielo de la Identidad. Sus datos personales a cualquiera. Lo más que le puedan afectar es que uno sepa la edad de él con la publicación de sus datos. Al llegar media hora después de que el juez hubiese dictado sentencia, estuvieron o pasaron prácticamente todo el día allí alegando que no pudo llegar porque tuvo que trasladar a Santiago. No, claro, porque él vivía en la capital y tenía que estar en Santiago. Que yo vi en Villa Altagrasa como siempre, que se le pincharon dos gomas, que no sé qué cosas, que se dañó la guagua, que es último modelo, pero se dañó. Pero él dije que agredió a un productor de televisión de Santiago. Bueno, me dicen que él estaba... Para una producción, creo que se llama... Me dicen que él estaba como en una actitud medio rebelde u hostil con alguno de los camarógrafos. O sea, su actitud... Hay imágenes también. Espérate, espérate. Su actitud normal. Su estado normal. Querrás decir. Su estado normal. O él estaba de muy buen humor, quería galletear a todo el mundo. Exacto, exacto. Sí, también saliendo del Palacio de Justicia de Santiago. Me dicen que en el momento en que va saliendo, es simplemente un rumor del que me hago eco. Esto es dicho por personas que estaban allí. No estoy diciendo que sea lo cierto. Me dicen que el abogado de Omega le dijo que se devolviera para Santo Domingo porque iban a ser efectiva la orden de arresto y de ser así, lo iban a dejar preso allí de una vez. O sea, en el bote, mi amor. Iba a cantar ñao. Omega jugando rojo en el baño. Hubiera sido algo, mi amor, una poesía lírica. Pues nada, allí estamos viendo. Omega nueva vez metido en problemas. Ustedes dirán, pero siempre pasa lo mismo y nunca le hacen nada. Bueno, en este caso al parecer lo van a, de verdad. Yo vi esas imágenes y él le decía a un periodista, Omega, habla, me dijo el juez, 2 millones 900 mil pesos. Y se lo hola, están por 10 millones. Ellos siempre se inventan cualquier disparate. Es lo que dice en esas imágenes Omega. Qué fuerte. Camino, montarse en su guagua. Vamos a hacer lo posible. Realmente ya para qué uno emitir algún juicio propio o uno decir algún tipo de consejo si realmente Omega no hace caso ni nada. Es una vuelta más para un abanico. Yo pienso que Omega, al igual que Bella Carolina, tendrá que en algún momento tocar fondo y a ver si así recapacita. Mira, me da mucha pena porque... No, Omega. No, Omega.